La Baila Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces somos una agota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué decir una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué decir una pena se olvida? Hay que vivir la hoja, la aldea Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida